Hoy tengo dos títulos para ofrecerte, no quiero dejar de agradecerle a los que ayer estuvieron viendo La Cornisa porque hicimos picos de casi 7 puntos y siempre muy apoyados y agradecidos a vos que estás del otro lado. Si es que vos también sos un televidente de La Cornisa. Dos títulos. Uno, Moyano acorralado de nuevo pisó el palito. Y dos, me van a tener que esperar y escuchar porque lo voy a explicar y me voy a tomar el tiempo para hacerlo. La Baña, José Luis Espert y Gómez Centurión, entre otros, son hoy los socios involuntarios, diría, de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Hugo Moyano, el hombre del camión, pisó el palito de nuevo. Otra vez se sentó junto a su hijo Pablo, alias El Salvaje, no lo digo yo, le dicen El Salvaje. Usó el micrófono y convocó a los medios para victimizarse y gritar que el presidente no lo va a doblegar. Para mezclar el gobierno con... Perdón, ¿es el Mossad o la Mossad? Que alguien me diga. ¿El Mossad o la Mossad? El Mossad. ¿Me chequean? Creo que está hablando del servicio secreto y que es una sigla del servicio secreto. Mezcló al gobierno y no sé cuánto más con el Mossad. Moyano, ¿usted cree que el gobierno... Bueno, no importa. Y para pronosticar, tomó el micrófono y llamó a los medios para pronosticar que a Macri, a Cristina Alberto, sí, todo el país. A Macri no lo va a votar... No lo digo yo, lo dijo el... Nadie. ¿Cómo nadie? Sí, a Macri no lo va a votar nadie. Moyano, hoy. Enferro, dale. No te forcés, Mauricio, en querernos doblegar. No te forcés. No se esfuerce el gobierno. Por más miedo que nos quieran meter a través de los servicios de inteligencia, del Mossad, de la CIA, de la AFIP... No, de la AFIP. Por más que quieran hacerlo, no nos van a doblegar. Mauricio y compañía, me parece que el que tenés miedo sos vos. Porque sabés lo que va a pasar. Sabés que el pueblo no se va a volver a equivocar. Sabés que el pueblo no va a volver a equivocarse como lo hizo cuando comete el error de elegirte presidente. Eso va a ocurrir. No se va a volver a equivocar. ¡Guau! ¿Metió a la CIA también? Moyano, con todo respeto. ¿No creés que la CIA debe estar ocupada en otros temas? ¿Y no en la familia Moyano? Que debe tener muchos temas en el mundo. Hola, Hugo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Ahora presento a todos cuando se terminen de acomodar. Cuando se corra Arielito. Gracias, Arielito. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Facundo Pastor. ¿Cómo andás? Buenas noches, Claudio Suchovic. ¿Y qué te reí? No, nos reímos de la CIA y del Mossad. O sea, la CIA y... No, cambia el Zócalo, cambia el Zócalo. Me voy para mi casa. Pone la CIA y el Mossad contra Moyano. Listo. Vamos, no, muchachos. Dejémoslo. Cerremos la puerta. Gracias. Lo gritó Moyano. Tenés los micrófonos abiertos. Lo gritó Moyano. Con ese lenguaje elegante y esos modos tan persuasivos ante, dicen, 3.000 camioneros. En un acto realizado en el estadio de Ferrocuando. Hoy. No sabés cómo están los jefes de campaña del Frente de Todos. Dicen, otra vez salió Moyano que se esconda. ¿Y por qué digo que Moyano pisó el palito? Porque salió a hacer lo que menos le conviene a Cristina y Alberto Fernández. Que es mostrarse, exhibirse, decir, acá estoy yo, yo soy el poder. Pavonearse. Con sus modos patoteros y prepotentes. Porque nunca es una reflexión. ¿Les parece? Es todo. Y vas a ver. Y yo que te... Y ahora metió a la CIA. No, yo digo... ¿Y a quién metió? Al Mossad. Y aparte equiparó a la CIA, al Mossad y a la FIP. Sí, la FIP, la AFI, el Mossad. Le dijeron, te tiro un par de siglas y vos arreglaste. Falta el FBI. No, me estoy por ir. Te digo que la verdad que me... No sé si aguanto la... La KGB... No, por ahí la KGB lo lamenté. Porque, viste, por ahí ve un poco de geopolítica y dice no. ¿Y saben por qué se usa mezcolanza Moyano? Yo lo sé. Porque me lo dijeron de adentro. Ayer vio la cornisa. Y habrá comprobado, después de verla, que tiene un nuevo problema judicial. Claro, por ahí lo llama Germano. Y Germano le dice, no, no pasa nada. En efecto, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Tallano... No nosotros, ¿eh? Nosotros nos enteramos porque vamos a buscar información. La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Tallano lo acaban de poner a Hugo Moyano en la mira de la causa más importante, compleja y grande después de los cuadernos. Entiendo yo. ¿Qué es la causa de Fútbol para Todos? Por su complejidad. Por su enormidad. Por su implicación. Recordá, la causa madre del Fútbol para Todos, el Fútbol para Todos 1, así la vamos a llamar porque hay dos, ya tiene como procesados a tres jefes de Gabinete de Cristina. Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. ¿Sabés por qué? Te lo explico rápidamente. Por haber entregado sin control y de manera discrecional miles de millones de pesos, creo que en total eran como 11 mil en su momento. Actualizados, sí. Hay que indexarlo eso, Claudia. Miles de millones de pesos a la AFA y a los clubes. Por eso mismo también está procesado Luis Segura, expresidente de la AFA. Y estaría procesado Julio Grondona. Es más, Grondona estaría preso si no hubiera muerto. Preso, igual que Alejandro Bursaco, en la causa internacional denominada FIFA Gate. ¿No es así, Facundo? Sí, no te quepa ninguna duda Luis, porque efectivamente a lo largo de todo el juicio del FIFA Gate y de la historia de Bursaco que nosotros investigamos y contamos, aparecía en forma reiterada la figura de Grondona. Dicho sea de paso, sobre la figura de Grondona, la justicia federal todavía debe dar una explicación, entre otras cosas porque había trabado la sucesión de Grondona porque no se explicaba todo su armado patrimonial. Pero volvamos a Moyano, porque el problema de Moyano es que lo que mostramos ayer es lo que más le teme, lo que más le preocupa. Mostramos el famoso fideicomiso Aristides y el famoso vínculo con las cuevas financieras. Ahora lo vas a entender todo, te lo vamos a explicar junto con Hugo Machiavelli. Pero el expediente de Fútbol para Todos, dos, en ese expediente, Servini investiga a las cuevas financieras que se quedaron con parte de esos miles de millones. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo el equipo de investigación de la cornisa, tenemos mucho laburo encima y unos cuantos orgullos. Uno de los mayores orgullos es haber sido los primeros que denunciamos las irregularidades de la causa Fútbol para Todos. No, del Fútbol para Todos, que después se convirtió en un expediente. Es verdad, Graciel Ocaña hizo su primera denuncia judicial en base a esa información, la nuestra. Y como nunca abandonamos los temas, explicamos desde el principio, ahora vas a ver, en qué tiene que ver Moyano. No sólo cómo los fondos habían salido sin control ni auditoría del gobierno, del Estado. También detallamos cómo funcionaba todo el mecanismo en un informe que dimos en llamar, escucha bien, la ruta del dinero G por Julio Grondona. Y aquí vas a ver el gobierno, el poder, Grondona, los clubes y las cuevas financieras. Es decir, el expediente Fútbol para Todos. Va el informe, la ruta del dinero G. Ahora. Es la ruta del dinero G, la llave maestra con la que el padrino mantiene sometidos a todos los presidentes de más de 4.000 clubes de fútbol que tiene la Argentina. ¿Y cómo lo somete? Con su inmensa chequera y bajo el concepto de anticipos de derechos para el fútbol para todos. ¿Cómo hizo para implementar su porto? ¿Qué dio usted? ¿Cuánto ganó con el título por la parte? ¿Cómo logró? De una ferretería, tenés propiedades en Puerto Maduro, Julio. El cheque que sale de la AFA, vos lo vas a ir a cobrar. ¿Sabés dónde lo vas a cobrar? Señor gimnasio Grima de la Plata. No. A la cueva financiera. La cueva financiera, la que te manda don Julio, te descuentra entre el 40 y el 50. La justicia allanó sus oficinas en busca de la documentación que podría aprobar la denuncia que hizo la cornisa, donde se describieron los turbios detalles de la ruta del dinero G. Acá adentro, está la documentación que se allanó en el corazón de la AFA. Los papeles que podrían probar cómo Julio Grondona manejó el dinero de fútbol para todos sin ningún tipo de control. Las cajas son cuatro. Tienen cientos de páginas con los números secretos de cómo la entidad que presidía Grondona repartía los fondos no auditados entre los capos de los clubes de fútbol. La AFIP reclamará a la AFA una deuda impositiva de cerca de 300 millones de pesos y al conjunto de los clubes afiliados una deuda aproximadamente de 3.000 millones de pesos. Julio, ¿qué pasó? Pero yo, que hay que hablar de alguna cosa, Julio, somos unos pelotudos, es para todos. Somos unos pelotudos para el sorteo, para esto, para las cosas que van a ir a hablar con los árbitros, con los lindos. Pero ahora sonó otra alarma. Aparecieron empresas agropecuarias en el negocio del fútbol. ¿Cómo? Utilizando los beneficios impositivos del sector. Las agropecuarias funcionarían como el eslabón previo al destino final del dinero, como una cuenta puente que aparece solo como un medio de tránsito para ingresar el dinero y que se pierda su huella. La justicia evalúa las pruebas por las que los exjefes de gabinetes y otros funcionarios y miembros de la AFA pueden ser procesados en la causa del fútbol para todos. Aseguran que la jefatura de gabinete fue la encargada de firmar los convenios con Ibeco con discrecionalidad tanto en la elección de la empresa como en la repartición de las unidades que fueron entregadas a instituciones manejadas por el kirchnerismo. En los 32 años que llevo en AFA he tenido más denuncias que Alcapón. Bien. He tenido más denuncias que Alcapón. Lo que se viene ahora en la causa del fútbol para todos en la causa del fútbol para todos dos porque la una involucra a los exjefes de gabinete es que Servini investiga a casi 200 cuevas financieras cooperativas ponen el nombre que quieras que cobraron más de 16.000 cheques ayer dimos el número exacto 16.400 no sé cuánto. Sí, sí. Guardo un informe del TATIP porque está segura Servini que fueron el instrumento para lavar dinero del fútbol para todos y escuchá esto entre otras financieras investiga a una llamada Global Financial la entidad escuchá este nombre de Fabio Gustavo Fernández ex tesorero de Independiente ex secretario administrativo de Independiente el mismo Fabio Fernández que manejó el sospechado fideicomiso Aristides en el propio Independiente el mismo Fabio Gustavo Fernández al que el juez en lo penal económico Pablo Yadarola mandó a llanar y no sólo en las instalaciones de la financiera Global sino en su casa del country Abril porque sospechaba y sigue sospechando que funcionaba esa financiera de manera irregular el mismo Fabio Fernández que tuvo que irse de Independiente por pedido del propio Moyano porque se le quemaba el rancho horas después de que el barra brava Roberto Bebote Álvarez empezara a prender el ventilador y los vinculara a Fabio Fernández y a Moyano con los negocios sucios y el lavado de dinero de Independiente Bebote se lo dijo primero al juez federal de Quilmes Luis Armela pero también a nosotros cuando atendió en exclusiva en su momento a Hugo Machiavelli mirá la defraudación del club el contrato que presenté en Nueva Armela del fidelcomiso que está Fabio Fernández el tesorero de esta gestión de Moyano que ya está comprobado en la justicia que por ese fidelcomiso pasaron 30 millones de dólares y están fuera del país trata que no entró al club esos 30 millones de dólares ¿de dónde provienen? ¿del pase de jugadores? todo viene de publicidades de jugadores y de recaudaciones que no que no las legalizan a la AFA y y de un montón de chanchullos más que hacen los directivos de cada club cuando yo hablé con Pablo Moyano para echar a Cantero y que ellos entran al club seis meses antes yo me doy cuenta de que ellos no pagan la cuota en marzo del 2017 la defraudación del club Atletico Independiente lo hicieron a los Moyano acá está Moyano Fabio Fernández y la cueva financiera que está en los primeros lugares del ranking de las cuevas que cambiaban cheques del fútbol para todos ¿no? si está en el número 15 de más de 100 casi 200 en el número 15 implica una cantidad de cheques que la hacen casi la única financiera que cambiaba esa enormidad de documentos que se emitían desde jefatura de gabinete de ministros pasaban por la OFA y tenían que terminar en esa financiera por eso Servini de Cubría y el fiscal Tallano metieron adentro del expediente a Moyano no porque lo inventamos nosotros pero Hugo Moyano sigue viendo fantasmas y como es un negador igual que Cristina crees que los periodistas tenemos el poder de manipular a los jueces vos te imaginás con los años que tiene Servini de Cubría vos la conocés ¿no? Servini de Cubría yo la llamo y le digo doctora Servini de Cubría me lo mete adentro del expediente de Moyano te cortó 10 minutos antes de que se terminara o la CIA o no sé o el Mossad o el Mossad bueno porque los jueces hacen su trabajo sin preguntarnos a nosotros por suerte o acaso cree Moyano que Servini lo excluyó o lo incluyó en el expediente porque a nosotros se nos ocurrió está en el expediente está en el expediente ¿no Hugo? por supuesto está está el documento que muestra que Hugo Moyano está en el expediente muchachos el documento que ayer mostramos parcialmente en la cornisa lo tenemos ¿sí? ahí está dale Hugo Luis esto forma parte del expediente que maneja el equipo de la jueza Servini son muchas personas trabajando incluso este organismo DATIP que dio estos elementos fíjate primero arrancamos por el listado de declaraciones indagatorias son 20 personas que van a desfilar frente a la jueza Servini todo el mes de septiembre el día 11 de septiembre van a declarar dos personas claves Gabriel Lamaré y Fabio Daniel Fernández a las 10 y a las 12 el mediodía son las personas claves de dos financieras una es Global Finanzas y la otra es Caviar ahora vamos a mostrarlo ahí tenés este es un informe determinante de la causa esto no es una fake news no lo inventamos nosotros no hicimos una aplicación especial para incluirlo en el programa está dentro del expediente la causa fútbol para todos dos no lo metimos nosotros dentro del expediente está en la decisión de un fiscal de un equipo de investigación y de una jueza exactamente y fíjate lo que dice es muy contundente los vínculos entre clubes y firmas este es el meollo de la cuestión en la segunda etapa de la investigación por la causa de fútbol para todos aparece Fabio Daniel Fernández principal accionista de Global Finanzas que fue ahí dice habría fíjate vos pero es tesorero en carácter de licencia lo mirás en la página independiente hace falta un clic solamente para eso en este momento Fabio Fernández sigue siendo el gerente del tesorero perdón de independiente no sigue siendo lo echaron sí pero figura de licencia en la página figura tesorero figura de licencia después de que Bebote Álvarez lo mandó con pitos y cadenas pero termina por favor bueno y ahí menciona fíjate vos en esa parte que Fernández y la Maré presidentes de esta firma son parte de Dale Rojo una agrupación que ayudó y que apoyó para que Pablo Moyano llegara a la presidencia independiente y lo último el fideicomiso Aristides y la vinculación entre independiente y Hugo Moyano ahí está el nombre directamente del dirigente camionero